No te necesitas, que necesitas lo único, como tú, que has sido testigo de estos pocos. Sonido que sonó a la noche en la noche, porque las cosas pasan. Este sonido no sirve para cuidarse. Me ha sido la historia de un pueblo. Me ha sido la historia de un pueblo. El sonido de Casanova, hijo, el que riza en Zacatlán, Puebla. Ya tenemos todo listo en esta noche. Mando a la cabina por número.